Cuando quieras voy, cuando quieras voy, estaré esperando por siempre el llamado. Cuando quieras voy, cuando quieras voy, ya estoy cansado de estar excitado. Pienso en tocar, te pienso en tu cuerpo y curvas como instrumento. Pienso en tu cuerpo, pienso en abundante, con todo respeto. Ojalá sea hoy, ya no estoy de hacerle el amor, solo a tu memoria. Ojalá sea hoy, por favor, yo te juro que haré que tú grites de euforia. Ojalá sea hoy, ojalá sea hoy. Tú te amé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!